Hola a todos y bienvenidos mis lechuguitas de Dofus Aquellos que inician a jugar van a tener dudas de que personaje usar Y para que sirve, pero bueno de eso hablaré hoy Empezaremos con nuestra primera clase, el cabeza hueca Y gran daño, Jokuka ¿Qué hace este tipo? Este tipo tiene la habilidad de mejorarse Básicamente incrementar sus daños masivamente Posicionarse y causar daños extremadamente fuertes Así que se puede decir que esta es la clase con más daños de todo el juego Así que es peligroso pelear contra este tipo cuerpo a cuerpo Ya que podría desbaratarte con sus combos Bueno y ahora tenemos el siguiente, el Okra ¿Qué es este? Este tipo tiene daños, traba y mejora Significa que también puede incrementarse sus daños Pero este ataca a distancia Así que hay que tenerle cuidado porque si te va a estar pegando de lejos Y tú estás bastante lejos en un mapa bastante grande Vas de cuenta que ya perdiste el combate Y traba significa que puede quitarte el movimiento Quitarte puntos de acción Así que ten cuidado También puede quitarte el alcance Lo que también es horrible Bastante horrible Imagínate, tienes un ataque a distancia con el que podrías pegarle Y este tipo simplemente te lo quita Así que ojo con eso Este tipo puede ser bastante peligroso En mapas grandes, claro Y luego sigue el Berserker También conocido como el Sacro Grito Este tipo es el tanque del juego También sabe posicionarse Puede cambiar lugares con un aliado o con enemigos Puede causar grandes daños Así que nomás por ser tanque no significa que no haga bastante daño Así que tenle cuidado Ahora tenemos al Aneripsa También conocido como la Aspirina del juego Este tipo sabe curar, mejorar y trabar a los enemigos Así que es para tenerlo en mente Son muy necesarios en los equipos Así que piensen Si quieren ser un Aneripsas Van a saber que Con anticipación de que va a haber gente Que los va a querer reclutar Para que los ayuden a hacer más modas Y luego vamos a la siguiente clase El Oso a Moda Este tipo Es mi clase favorita Este tipo invoca criaturas que pelean por él Él simplemente las invoca Les da sus boosts, sus mejoras También tiene para curar a sus aliados Como a sus mascotas Y listo Básicamente Las criaturas van a pelear por mí Van a tanquear por mí Van a ayudar a mis aliados También las criaturas tienen sus habilidades Diferentes Ocultas Así que Bueno Este es el Oso a Moda El invocador del juego Luego tenemos al Saram El asesino Este tipo Por Dios Que es un dolor de cabeza En el PvP Si te gusta mucho el PvP Tienes que tener en cuenta que el Saram va a ser lo tuyo Porque Este tipo tiene un daño Bastante brutal Traba Significa que este tipo puede poner trampas ocultas invisibles que no puedes ver Se puede posicionar fácilmente Y posicionarte a ti Para caer directamente en todas sus trampas Así que Tenle mucho cuidado Este tipo en PvP Puede ser una bestia si lo sabes usar Y ahora tenemos La fortuna El cazador de tesoros Anotru Este tipo Tiene trabas Significa que puede quitar el movimiento a los enemigos Lo que está bastante bien Tiene invocaciones también Que le pueden ayudar en las peleas Mejoras También Y no solo eso Yo sé que Aquí no dice que tiene daño Pero este tipo puede tener un daño asqueroso Así que No lo subestimen Este tipo tiene daño Tiene mejoras Tiene invocaciones Tiene trabas Lo tiene todo Y no solo eso Anotru También le he ido al revés Como se conoce De fortuna Tiene el mejor drop del juego Se ve que este tipo puede conseguir Todos los tesoros y recursos para sus aliados Bastante fácil Es una de las clases más pedidas en este juego Y a mi la verdad me gusta Yo tengo uno también Pero bueno Vamos al siguiente Al surcar Luchador imprevisible ¿Saben por qué le dicen imprevisible? Porque este tipo puede pegar como un dios Hacer bastantes años O tal vez No pegarte Ya que es un todo o nada Se puede incrementar el daño Puede hacer buen daño Jugar a la ruleta Para ver si se incrementa el daño O te reduce el daño a ti O al revés Le toca los malos boosts Y le irá mal Así que Por eso le dicen imprevisible Este tipo puede ser Verdaderamente un buen pvp Pero es de tener bastante suerte En el combate Y vamos al siguiente La clase estima Este tipo es como un soporte Puede curar Puede posicionar Puede dar daño Buenos daños también a los enemigos Pero todo está en su forma de armarse Y su posicionamiento Ya que tiene varias máquinas Para diferentes tipos de usos En las partidas Ahora vamos por la siguiente clase Que es el P.K. Protector La verdad ¿Qué podría decirles de esta clase? Es un tanque asquerosamente peligroso Este tipo tiene la habilidad De incrementar sus defensas de él Como de sus aliados Lo que lo hace un enemigo Muy peligroso Y tomar en cuenta Traba significa que también puede poner trampas Igual que el Saram Que te quitan vida O puntos de movimiento Dependiendo de las trampas que ponga Y bueno Vamos a la siguiente clase Que viene siendo El Hiper Mago Esta clase es nueva para mí No sé lo que hace Solo sé que mejora mucho sus cosas Bueno Se mejora a sí mismo Como un tipo de Yopuka Sabe posicionarse Y causar daños La verdad no sé cómo funciona Pero Me imagino que es uno de los personajes Más fuertes ahorita Ya que es nuevo Y tal vez va a ocupar nerfs Como todo tipo de jugadores Nuevos Ok Vamos al siguiente Guerrero Sobal Este tipo es un tanque Puede dar protección A sí mismo Y a sus aliados Puede causar grandes daños Así que ten cuidado Este tipo puede engañarte Básicamente Puedes verlo débil Pero después de la nada Te voltea la partida Cuando menos te lo esperas Luego tenemos al Pandagua La jarrita del borracho Ok Este tipo Es lo más increíble Puede causar grandes daños Puede tanquear bastante Y puede posicionar a los enemigos Como los aliados Empujarlos Aventarlos Lo que sea Este panda lo hace todo Pero bueno Vamos al siguiente Que venidre haciendo El Celotrop El Celotrop Tiene la habilidad De crear posicionamiento A través de sus portales Puede crear portales Para pegar largas distancias Para trasladarse De un lugar a otro A él como sus aliados Y enemigos También tiene curas Lo que está bastante bien Vamos por el siguiente Es Adidas También conocido como el soporte Para mí es un soporte Puede invocar muñecas Que puede hacer la vida imposible A los enemigos Muñecas que les quitan El movimiento Muñecas que pueden curar Todos los aliados Y también puede quitar Muchos movimientos Y deshechizar Y curar Así que este tipo Es todo lo que un soporte Necesita En solo muñecas Estimador experto En explosivos Este tipo puede poner bombas Causar grandes daños Posicionar enemigos Como aliados Y sus bombas Puede causar unos daños Exageradamente buenos Ya que sus bombas Mientras más duran En el mapa Van creciendo Y creciendo Hasta el punto De que si los tallan Cerca de ti Haz de cuenta Que ya estás muerto Y luego vamos al personaje final El celor ¿Qué es el celor? Bueno El celor ¿Qué podría decir este tipo? Este tipo Es totalmente peligroso Es una de las clases Con buen daño Traba Puede quitar puntos de acción Por lo que no te va a dejar atacar Te va a quitar tus puntos Y no vas a poder hacer Absolutamente nada En tu turno Posicionamiento Puede mover las cosas Así que ten cuidado Se puede mover bastante Como volver a relogear Todo en la partida Y bueno Eso sería todo Por el primer capítulo Que vendría siendo Las clases Espero les haya gustado No olviden dar like Compartir Y suscribirse Para las siguientes guías Que aún no están terminadas Por cierto Me voy a tardar mucho En las siguientes Ya que Es mucho lo que se tiene que explicar Sobre este juego Pero ahora ya saben Sobre las clases Y lo que pueden hacer Hasta la próxima Se despide su mejor amigo Chakal-sama Bye bye Voy a amarte Para toda la vida No me importa Si no te intereso Me toma mi mano Para huir De esta infinita Obscuridad Porque el universo Como smoked O cinco Porque el universo Gracias.